Pégate para allá, no jodame todo lo que tiene de cerro, que te voy a agarrar con toda John Saywell ¡Joan! ¡Fero no te perdimos! ¡No, men! No, men! ¿Por qué no me diste nada, men? Yo te iba a dar chuleta, men? No tengo que pegar, no tengo ni teléfono ¿No tiene teléfono? Mano ¿para qué están los amigos? Ven acá, dale, mucho chocada, por favor, aqui, menor Menor, men, la quita, mano, para eso, tú sabes, mano Usted tiene que contar con los amigos, con los hermanos de crianza Man, y esa cara tan triste, ¿qué pasó? Me dejó la jeva ahorita ¡Te dejó la jeva? Y eso se soluciona, man ve aca chamo, mira ese es mucha mujer papi vete de aqui menor, ve aca princesita mi amor aqui esta tu mario bro que te rescato que paso mano y que mas mano, ya tienes todo que mas necesitas, cuenta conmigo no tienes trabajo, eso se soluciona rapido mira, te queria agarrar majo, ve aca dame el bolsito, dame el bolsito dame el bolsito, te escribiré a ti mismo dame el bolsito, cortito, dame el bolsito mande paca, aqui esta mano, anda rapitear mando ya tienes todo, para eso estan los hermanos coño mi brother mandame, coño me vas con la mano atendida, ve aca rame aca vale eres mi hermano, te quedo claro vale John Clay, ven, nos vemos mira, yo no le meto